Acusan a docentes de realizar tocamientos indebidos a menores. Un presunto hecho contra la libertad sexual fue denunciado esta mañana por un grupo de madres de familia de la institución educativa Don José de San Martín del Distrito Alto de la Alianza. No eran niños, son niños. El profesor venía borracho también al saludo. ¿Cuál es el nombre del profesor? Valeriano Arcachiorco. Arcachiorco. ¿De qué edad es? Sexto de edad. Sexto de edad. Ah, ya. ¿Y cómo es que usted se entera del problema? No entiendo. O sea, las niñas han hablado ayer, dicen que les ha manoseado eso. ¿Ayer ha sido o ya es constante? Anteriormente ha pasado, pero el último fue. Las progenitoras de las nueve menores afectadas quienes cursan el sexto grado de educación primaria indicaron que el tutor del aula, Valeriano Arcachiorco, realizó tocamientos indebidos a sus hijas. Los revisaban en sus papeles, diciendo que se bajen el calzón para que puedan ver los bellos. A las niñas les hacía bajar su ropa interior para revisar a las niñas. ¿Y bajaban el calzón a las criaturas? A las criaturas, sí. ¿Y qué hacían? El rostón le hacía tocamientos indebidos con la mano, con el dedo. ¿Con el dedo? Con el dedo. ¿Hace tiempo? Dicí que había niños y se hicieron el balde de hace tiempo. Ya, 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 las niñas, ya, una de las niñas avisó a una mamá. Las madres de familia señalaron que, según lo narrado por las estudiantes, el docente habría obligado a ingresar al aula y bajarse su ropa interior, con el pretexto de hacer una revisión de higiene. Conocido el hecho, se comunicó al director del plantel y se presentó a la denuncia ante la sede del Ministerio Público. Hasta la institución educativa se hizo presente el fiscal Walter Ríos, quien, acompañado de efectivos policiales, procedió la detención de Aycachi Orco, quien fue trasladado hasta el módulo del Ministerio Público de Alto de la Alianza.